¡No cuidao! ¡Van a ver palichada y la ve con la del león! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Porque el buye es un sentimiento! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Abalazos se van a tirar! ¡Oh, oh, oh! ¡Y nos abro en la concha de tu madre! ¡Oh, oh, oh! ¡Abalazos se van a tirar! Porque soy ladajo y tenemos aguantes ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No cuidao! ¡No cuidao! ¡Van a ver palichada y la ve con la compañía! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡No cuidao! ¡Van a ver palichada y la ve con la del león!